¿Preparado para un nuevo capítulo de Switch News? Más vale que lo estés, porque hoy hay mucho de qué hablar. Te explicamos qué juegos clásicos y no tan clásicos de Nintendo podrían llegar al Switch. Y por supuesto, hablamos sobre las ventas de Nintendo Labo y cómo éste superó a Sony y su God of War. No te despegues porque comenzamos. Juegos clásicos de Nintendo en Switch Mucho se ha hablado de la ausencia de la Virtual Console en el Nintendo Switch. Mientras tanto, la gran nene acaba de registrar nuevamente las marcas de algunos de sus videojuegos más emblemáticos, como Mario Party, Paper Mario, Dr. Mario y Punch-Out!! Lo relevante del asunto es que Nintendo las registró para su uso en programas de videojuegos y para videojuegos descargables, muy al contrario de lo que se hace normalmente cuando se piensa comercializar con artículos como figuras o ropa. Esto podría significar por fin el arribo de la Virtual Console, pero como nosotros lo hemos hablado en el pasado, más bien creemos que de usarse, estos juegos formarían parte del servicio de Nintendo Switch Online. Ya saben que la gran nene regalará juegos mientras estés pagando la membresía. Curiosamente los registros están muy cerca del E3. Seguro ahí saldremos de dudas. Datos técnicos de Tropical Freeze Uno de los juegos que mayor cobertura ha tenido en las últimas semanas es sin duda Donkey Kong Country Tropical Freeze. Los previews, trailers y comparativas llegaron a paraudales. Aún así las notas no paran, ya que hoy tenemos muy buenas noticias, pues Digital Foundry por fin ha desmenuzado el juego en Nintendo Switch. Ya aseguran que este corre a 1080p y 60 cuadros por segundo en modo dock. Mientras que en modo portátil, la consola registra una resolución de 648p a 60 cuadros por segundo. Además, el juego contará con texturas e iluminaciones mejoradas. Recuerda que el 4 de mayo sale a la venta, y que si gustas podrás comprar la edición especial del título. Más juegos de Arc System Works en Switch Apenas ayer te informábamos que Arc System Works había hecho oficial el lanzamiento de Guilty Gear XXXencore R. Por cierto, uno de los mejores juegos de la saga. Hoy los creadores de Dragon Ball FighterZ han dejado claro en Twitter que seguirán apoyando a Nintendo llevando más juegos de peleas al Switch. Aquí la pregunta es qué juegos lanzarán. Porque la compañía no lanzó una de las últimas entregas de Guilty Gear XRD. Por el contrario, el último juego de Blast Lucy que está confirmado para la consola. ¿Será que siguiendo la tendencia de los juegos clásicos, la compañía llene la eShop con títulos como Hoku Tonoken? Esperemos que sí. Las grandes ventas de Nintendo Labo. Aclarando primero que en este segmento no incentivaremos una discusión inútil sobre qué compañía o juego es mejor, pasemos a la nota. Todo inició hace unos meses cuando Nintendo presentó al mundo Nintendo Labo. Después de una magnífica explicación sobre las capacidades de su nueva propuesta, anunció que Labo llegaría el 20 de abril. Tiempo después, Sony confirmó que God of War llegaría el mismo día, declarando así una lucha por el dinero de los jugadores en ese fin de semana. Hoy, a cinco días después del lanzamiento, ya tenemos las cifras de ventas en Japón, y Nintendo está a la cabeza. Pues el kit variado de Nintendo Labo se coloca en primer lugar, vendiendo 90.410 unidades. El segundo puesto se lo queda a Sony con su impresionante God of War, ya que este alcanzó la cifra de 46.901 copias vendidas. El podio lo cierra Nintendo, pues el kit del robot logró el tercer puesto con 28.629 copias, cerrando así un gran fin de semana para la gran N, pues no olvidemos que el Switch nuevamente se colocó en primer lugar en cuanto a consolas vendidas. En fin, de cualquier forma que lo veamos, estos tres juegos son joyas que no podemos dejar pasar en la actualidad. Disfrutemos de los videojuegos. Sin más por el momento me despido, recordándote que mañana tenemos una cita en el siguiente capítulo de Switch News. Nos vemos en la próxima.